Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estoy el último día de año de la montaña, como no, estoy disfrutando de nuestras turistas que tenemos en Castellón, como son dos montañas, dentro de la montaña, dentro de la montaña, dentro de la montaña, dentro de la montaña y dentro de la montaña. Y nada, quería deciros que empecéis esto en QT a fondo, evidentemente, si podéis ir a una máquina, a ver si ya sería la leche, limpiando las válvulas en primeros de año, eso significa que vais a tener un nuevo año. Y nada, quería dar, como siempre, gracias a todos los que apoyan mis proyectos, mis etiquetas, mis locuras, y bueno, pues habéis sido yo con Caparo, como podéis probar, y nada, simplemente agradeceros a todos y con este pequeño ejercicio, que agradeceros a todos los que seguís apoyan. Un abrazo y gracias.